La proliferación de las redes sociales y las nuevas tecnologías hacen que cada vez sea más complicado mantener nuestro ámbito de privacidad. Pero la ley nos reconoce una serie de derechos sobre los que profundizan dos derechos dos profesores de la Universidad Isabel I a través del libro Practicum Protección de Datos. Derechos que deberíamos conocer y ser más prudentes a la hora de ofrecer información personal. En un mundo globalizado y con tecnologías en mutación permanente, la información viaja a velocidad de vértigo. Pero hay unos límites que fija la ley de protección de datos. Por ello, cada vez que rellenamos un formulario para una administración pública o para una empresa privada, siempre nos deben detallar cómo acceder en un futuro a esos datos. Poder enviar una carta o un correo electrónico con nuestro DNI escaneado para poder ejercer los derechos que la propia ley nos da como ciudadanos, es decir, acceder, cancelar, oponerse o rectificar esos datos personales. El tráfico de datos por Internet también está sujeto a una normativa. La recomendación es que seamos siempre muy prudentes, especialmente en las redes sociales, ya que de por sí, dicen los autores, no suelen ser muy claras a la hora de explicar su política de privacidad. Esos textos legales que se exponen habitualmente en un sitio bastante escondido de la propia red social recogen con excesivos términos técnicos o no con la suficiente sencillez aquellos derechos que tenemos respecto a nuestra privacidad y respecto a nuestros datos personales. Derechos que también nos asisten frente a la videovigilancia. Estos espacios deben estar señalizados y ofrecer también la posibilidad de cancelar esas imágenes que, en todo caso, tienen fecha de caducidad. Como máximo, un mes a partir de ahí los datos deben ser cancelados. Los autores de esta publicación, Víctor Cazurro y el abogado y también profesor de la Universidad Isabel I, Javier Álvarez, analizan asimismo aspectos como el derecho al olvido, los delitos informáticos o la contratación electrónica a través del millar de páginas que componen este libro.